La Cárcel de Guadarrama La Cárcel de Guadarrama La Cárcel de Guadarrama La Cárcel de Guadarrama Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Y a Sandro Rosel, expresidente del Barça. Rodeado de vacas pajtando, no en vano sus productos cárnicos Tienen la denominación de origen de la Sierra de Guadarrama, la cárcel que cuenta con más de mil celdas Fue inaugurada en mil un gran rechazo vecinal, con el entonces alcalde, independiente, a la cabeza Égite llegó incluso a romper el bajitón de mando en una protégita que fue enmarcado para la posteridad Ég la segunda magmoderna de la región, Tragla de Estremera, ya que también forma parte del Parque de la Cuenca Alta del Manzanares Su iglesia parroquial de la Virgen de la Inmaculada conserva su torre del siglo XV y posee un pintorégico puente medieval Además, tiene fregnos centenarios en el Parque del Río y una abundante población de cigüeñas En el pueblo, de 8.800 habitantes, una cárcel que lleva aquí 20 años y la magmoderna de España Será su hogar de César José Inochtro Zapariachi, es un abogado peruano con más de 30 años de labor en el Poder Judicial De enero de 2017 a julio de 2018, asumió la presidencia de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema de Judicia de la República del Perú En diciembre de 2015 fue nombrado juez supremo titular También ha sido presidente de la Corte Superior de Judicia del Callao Desde julio de 2018 tiene abierto un proceso disciplinario por el Consejo Nacional de la Magistratura Tras conocerse unos audios en los que diversos miembros de la Judicatura estarían implicados en tráfico de influencias y corrupción El 18 de octubre las autoridades peruanas confirmaron que el ex juez se había fugado a España Siendo detenido allí al día siguiente tras una orden de captura emitida por Interpol Y por orden de un juez madrileño trasladado a la cárcel Soto del Real, la cárcel VIP Siendo detenido allí al día siguiente tras una orden de captura emitida por Interpol